Desde hace tiempo estuve investigando sobre los controladores de baterías. Honestamente, los drivers de baterías son muy importantes. Primero porque garantiza el tiempo útil de la misma. Segundo, porque nos brinda una buena estabilidad de alimentación al circuito. Tercero, porque nos brinda mayor gestión y garantía al proceso controlado. En el mercado podemos encontrar distintos tipos de controladores de baterías, cada uno con peculiaridades diferentes. Ya sea de amperaje o voltaje. Por ejemplo, existen controladores para baterías de 3.7 voltios, de 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, etc. En esta ocasión nosotros vamos a crear un controlador de baterías con el circuito integrado LT3652. A comparación de otros dispositivos, este me pareció muy completo y eficiente. ¿Te gustaría saber los fundamentos de carga de batería y cómo realizar la creación de un nuevo controlador? Pues no te despegues del video. Como siempre, antes que nada te recomiendo que te dirijas a la descripción del video para descargar los archivos necesarios. ¿Qué les parece si primero les explico los fundamentos de carga de baterías? Para entender completamente de cómo cargar o tratar una batería, primero debemos consultar la hoja de datos de la batería a usar. Para este video vamos a usar de ejemplo una batería de plomo ácido de 12 voltios y 1.3 ampere hora. Para tener el control eficiente de baterías, se tiene que cumplir el proceso de carga en tres etapas. Carga inicial, absorción y flotación. Muy bien, en esta parte les pido que presten mucha atención, ya que vamos a hacer un ejemplo práctico con la batería que vamos a usar según los datos técnicos. Lógicamente, la carga inicial comprende de 12 voltios a 14.5 voltios, es decir, el controlador proporcionará una carga rápida a la batería de 12 voltios hasta llegar a 14.5 voltios. Y la corriente en esta etapa debe mantenerse en el 10 y el 20% de su capacidad nominal, es decir, si la batería que tenemos es de 1.3 ampere hora, entonces el cargador debe proporcionar como máximo el 20%, lo cual sería 260 miliamperios hasta alcanzar el 80%. En cuanto a la carga de absorción, va desde 14.5 voltios a 14.9 voltios. En esta etapa la corriente disminuye lentamente hasta completar el 20%. Una vez completado, entra la tercera etapa de flotación, que comprende desde 13.6 voltios a 13.8 voltios, con una corriente constante baja. Cabe recalcar que en esta última etapa se tiene que mantenerse el voltaje. En conclusión, para comprar o crear un controlador de baterías, primero tenemos que tener en cuenta la hoja de datos de la batería a usar. Normalmente las baterías de 12 voltios tienen casi las mismas características, con una pequeña variación. Por lo tanto, este controlador que vamos a realizar les puede servir a todas las baterías de 12 voltios. El diseño del esquemático electrónico y PCB lo haremos en el programa de Proteus. De hecho, el circuito está desarrollado de la misma forma en que el fabricante del dispositivo nos recomienda para 12 voltios. Por lo tanto, si deseas mayor detalle, te dejaré la hoja de datos en la descripción. En realidad, este circuito funciona muy bien. Ahora, si deseas controlar baterías de diferentes valores, solo tenemos que hacer algunos cambios en las resistencias con las ecuaciones brindadas del fabricante. Por ejemplo, para la entrada de voltaje tenemos que configurar con resistencias en el pin BIN REG, de tal manera que solo ingrese 2.7 voltios. Con esto estaríamos activando la función de carga del circuito integrado. Por otro lado, para cargar distintos valores de voltaje tenemos que modificar estas resistencias según las ecuaciones dadas del fabricante. La idea es tener 3.3 voltios en el pin Voltaje Feedback. En realidad, estos serían los datos más relevantes a tener en cuenta del esquemático electrónico. Ahora pasaremos a ver el diseño PCB. Para que el módulo sea pequeño usaremos componentes SMDs, luego encargaremos a JLS PCB para que fabrique y ensamble la tarjeta. Para ello nos dirigimos a su página web, le damos en cotizar, seguidamente agregamos nuestro respectivo gerber. En la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB, en mi caso ordenaré de color verde. Además, mandaré ensamblar todos los componentes SMDs. Para ello necesitaremos subir la lista de los materiales y el pick and place. Una vez seleccionadas todas estas opciones, le damos en Save to Cart, Checkout y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días, tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Bueno señores, aquí nos encontramos con nuestra tarjeta completamente ensamblada. Honestamente, el prototipo es bastante pequeño. Tal vez muchas personas se estarán preguntando por qué necesariamente debo crear una tarjeta controlador de baterías desde cero, si en el mercado puedo encontrar varios de estos. Honestamente, yo creo la tarjeta desde cero. Primero, porque quiero aprender más sobre ello. Segundo, porque sabiendo cómo funciona esta tarjeta controlador de baterías, puedo integrar a otro sistema más grande. Por ejemplo, esta tarjeta es una ATS, entonces voy a necesitar, lo puedo integrar en el próximo proyecto. Como podemos observar, tenemos dos borneras. Una es de entrada y la otra es de salida. En la entrada, pues, podemos cargar ya sea con panel solar o también con una fuente de alimentación, que ronda desde los 17 voltios hasta los 30 voltios. Eso ya va a depender de la configuración que hagamos en la parte de la entrada, como les había mencionado en el inicio del video. Y obviamente, esta bornera va a ser de salida para la carga. Y yo lo he configurado esta tarjeta para cargar batería de plomo ácido de 12 voltios. Primero, para poder cargar con este controlador, tenemos que saber las características de la batería que vamos a usar. En principio me dice que la carga de absorción es de 14.5 hasta 14.9. Entonces, este cargador debe ser capaz de proporcionar en el rango de 14.5 a 14.9 voltios. Y luego me indica que el voltaje de flotación es entre 13.6 y 13.8. Mucho ojo con ese dato. El voltaje de flotación quiere decir que se va a mantener todo el tiempo en ese rango, que es de 13.6 a 13.8 voltios. No debe bajar menos, pues esto lo va a controlar la tarjeta. Cuando nosotros compramos inicialmente una batería, nos venden aproximadamente con el rango de 12.2 voltios, 12.3 voltios. Bueno, ahora se muestra 12.57 porque ya lo estaba cargando con este cargador. Aquí ya lo tengo conectado a la entrada de alimentación, que lo estoy haciendo con 17 voltios. Ahora vamos a cargar. Y observamos que se enciende un LED. Eso me indica que está cargando. ¿Ok? Ahora, la corriente de la carga, como les había mencionado, es aproximadamente de 260 miliamperios. Esto quiere decir que la batería se va a cargar con 260 miliamperios por hora. ¿Ok? En dos horas sería el doble, en tres horas sería el triple y en cuatro horas sería el cuátruple, lo que sería el 80%. Y luego llegaría a la etapa de absorción. Y desde la etapa de absorción va a cargar lentamente con una corriente muy baja hasta completar los 20%. Y luego tendría que bajar el voltaje a 13.6 voltios o 13.7 voltios y en ese rango se tendría que mantener constantemente. Prácticamente de aquí se tendría que alimentar la carga o el dispositivo que estoy utilizando sin necesidad de quitar. Sería constantemente. O simplemente nosotros colocamos aquí y podemos tenerlo días, horas, semanas, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. No hay necesidad de sacar o quitar el cargador, ya que este me está controlando automáticamente el nivel del voltaje de la batería. Listo señores, esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video.